¡Suscríbete al canal! Por un día, Erika Buenfil fue vetada de Televisa, quien fue la reina de las telenovelas en la década de los 80s y 90s, solamente aceptó estar al frente de las cámaras de TV Azteca, porque supuestamente se sentía en deuda con la Virgencita de Guadalupe, porque realmente en la televisora de la Jusco por su participación le pagaron muy poquito. Por haber conducido el programa especial de las mañanitas a la Virgen, le dijeron que le pagarían una cantidad sumamente baja, debido a los problemas económicos que se están viviendo actualmente, por lo que el presupuesto pues no era mucho. Erika Buenfil tomó esto como un acto de fe. A inicios de este año, la reina del TikTok visitó la Basílica de Guadalupe y le pidió a nuestra Virgencita Morena que le ayudara a abrir los caminos y encontrara trabajo, pues la televisora de San Ángel le había quitado la exclusividad y por su edad ya no le estaba dando trabajo. Según las propias palabras de esta actriz, este ha sido su mejor año económicamente hablando, pues gracias a las redes sociales ella ha podido crear diferentes canales que le han dejado mucho dinero, por la gigantesca aceptación que ella ha tenido. Ese fue el motivo para agradecerle a la Virgen, sin embargo esta decisión a los ejecutivos de Televisa les valió un cacahuate. En primera ellos ni siquiera la tomaron en cuenta para que estuviera presente, en su versión de las Mañanitas a la Virgen, y desde este sábado se corrió un memorándum, donde ahora en Televisa no se puede pronunciar el nombre de Erika Buenfil, ni para bien ni para mal. Ya la conocen como la innombrable, es más hasta te puedo decir que Voldemort no tenía tal mala fama como ahora Erika la tiene. Esta actriz ni siquiera puede acercarse a las instalaciones de Televisa, y es que de acuerdo a una amiga cercana de Erika, la actriz solo se la pasa llorando, pues por supuesto que el veto le causó mucho malestar. La amiga aseguró que la actriz que compartió pantalla con el padre a Barajas y Sergio Sepúlveda está totalmente arrepentida de haberse ido a la televisora de la Jusco, pues perdió más de lo que ganó. Durante más de 40 años Erika Buenfil estuvo trabajando para Televisa, y nunca pensó que la fueran a vetar, y más porque ella tiene grandes amigos en esta empresa, a los cuales ya no puede ir a saludarle a los foros, porque no la dejan pasar. El ser vetado de Televisa es como si te diera a varicela, nadie se te quiere acercar, esto debido a que tiene el miedo de que los contagies. Si un artista ahorita es visto con Erika Buenfil, y este tiene exclusividad con Televisa, aguas, ahora sí aplicaría el dicho que dice, dime con quién andas y te diré si tendrás trabajo. Erika Buenfil tiene la esperanza de rezar si lo que hizo, por lo que en diferentes entrevistas ella ha mencionado, que ahorita ya son otros tiempos, que las comunicaciones se han abierto, por lo cual todo el mundo puede trabajar en donde se le dé la gana, agregando que ella por su parte, tiene que llevar alimento a su casa, ya que es madre soltera. Por esa misma razón, si a ella le ofrecen trabajo, ella lo aceptará, sea donde sea. Parece ser que Erika también señaló que esta semana buscará reunirse con los ejecutivos de Televisa, para poder aclarar este asunto, asegurando que si ella fue a TV Azteca, únicamente fue por necesidad, aunque la exnovia de Luis Miguel y madre del primogénito del expresidente Ernesto Zedillo, Erika Buenfil sí se ganó unos cuantos pesitos de TV Azteca. La actriz está totalmente arrepentida de haberle cantado las mañanitas a la virgen, y con lágrimas en los ojos le pide perdón a Televisa. Ella asegura que quiere seguir trabajando para la televisora de San Ángel, haciendo énfasis en que es madre soltera, y no le pueden quitar una fuente de empleo. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Erika Buenfil? ¿Crees que fue una buena decisión el haberse ido a TV Azteca para darle en la torre a Televisa? ¿Crees que la empresa de San Ángel sí le dé el perdón? ¿O de plano estará vetada y ya no le van a dar trabajo? ¿Crees que más adelante la carrera de Erika Buenfil tenga otra oportunidad, aunque sea en otra televisora? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.